Vamos con las notas del día. 1. En Arriaga, por medio de plataformas digitales una mujer denunció a un presunto delincuente que fue captado por cámaras de seguridad cometiendo un atraco en su domicilio, por lo que pide el apoyo de la población para poder identificarlo. 2. En Tonalá, una persona lesionada y daños materiales fue el saldo de un fuerte choque entre un automovilista y un elemento policíaco que se desplazaba en una motocicleta, siendo este último quien tuvo que ser llevado a un hospital. 3. En la vía Riagacoita, se presentó un accidente automovilístico luego que el conductor de una pipa perdiera el control debido a las fuertes lluvias y la falta de precaución y terminara saliéndose del camino. 4. En la inauguración del servicio de alta especialidad en hemodiálisis del Hospital General de Tapachula, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que continuará gestionando y trabajando para concretar más obras y acciones que favorezcan la atención de los chiapanecos.